¡Suscríbete al canal! 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 Luego podríamos hacer edificios en el interior de esta montaña, supongo. Aunque yo los vídeos que he visto eran de versiones donde no había montaña, siquiera era de la versión 5, si no me equivoco. Esta, como veis, podría haberla versión 8 ya. No sé si han sacado la nueva, incluso. Y tenemos nuestra primera mesa de albañería. Lo que vamos a hacer ahora es arreglar una pequeña granja para poder producir comida. Así que voy a arar una zona. Voy a ararla aquí mismo, que está en una zona bastante buena. Está protegida por todos los lados de montañas. Voy a arar una zona de 4x4, venga. Ahora todo el pueblo va a irse al campo a arar lo que yo les dije que haren. Y vamos a segar el grano salvaje que hay por aquí. Vamos a segar este también. Y a ver si encuentro alguno más por ahí. Sí, segar, segar. A ver qué más encuentro. Segar. Vamos a segar el grano. Y así nos aseguramos una pequeña producción de pan. Que será lo primero que voy a enseñaros en este primer capítulo de la serie. Que creo que es lo más básico que puedes hacer. Mientras tanto voy a crear una zona de panadero. Que estará justo enfrente de la zona de producción. De hecho puedo hacerla aquí. Sí, puedo hacerla aquí. Mierda, este grano me molesta. Pero bueno, antes que nada entonces voy a hacer otra cosa. Y es volver a este menú. Y elijo el menú plantar. Y voy a plantar grano. Voy a pulsar shift. Me acaba de llegar un email al móvil. Así que lo habréis escuchado. He designado esta zona para plantar trigo. Que creo que funciona así. Porque en la versión que yo vi no funcionaba así. A ver qué me están mandando estos tipos. Al móvil, tíos. Joder, que estoy grabando. Spam de Sensa. Y una respuesta en un vídeo mío. Vale. Bien pues. Lo siguiente que vamos a hacer como dije. Es crear una zona de panadero. Que estará más o menos aquí enfrente. Porque así el panadero tendrá que irse muy lejos de su casita. Para recolectar el trigo. Tenemos aquí nuestra primera panadería. Y vamos a crear los útiles. Que sea una mesa de panadero. Estará aquí. Y un horno de panadero. Que estará justo aquí. No os preocupéis. Porque estas zonas al principio estén sin cubrir. De momento no es que sirva de mucho cubrirlas. Y hacer muros. Porque no tenemos que defendernos de nadie. Ni tenemos que acelerar la producción. Nos basta con una producción bastante lenta. De momento vamos a acelerar esto también. Que no está muy lejos. Y así tenemos más grano inicial. Pero sí que hay que tener cuidado con los sapos. Porque podrían ser bastante peligrosos. No veo ninguno por la cercanía. A ver si por aquí más lejos sí que hay alguno. Yo os lo puedo enseñar al menos como se ven. No veo ningún sapo. Esto me extraña. Está lleno de sapos todo. Sí, aquí están los sapos. ¿Veis que son froggies? Poblan esta pequeña selva que hay aquí al noreste de mi poblado. Y lo siguiente que vamos a hacer es un molino. Que estará en edificios. Imagino, sí. Está aquí. El primer molino lo vamos a colocar. Y al lado, ¿por qué no? Bueno, los molinos de este juego son bastante curiosos. Son estructuras hechas de piedra y madera. Y de vacas. Porque no son molinos de viento ni molinos de agua. Son molinos a atracción de vaca. Supongo que irán a coger a esta vaca alguno de los ciudadanos. Aquí vemos que está... ¿Quién es? Emelin. Está trabajando duro. Recogiendo piedra con sus manos. Y llevándolas al molino. Mientras tanto, Malkin está durmiendo dentro del horno. Supongo que está calentito ahí. Mientras mantiene el hogar propio. ¿Qué ha pasado aquí? Gallo ha muerto. Los froggies están matando gallos. Y a ver quién... Emelin misma, tío. Emelin es una bestia. Emelin va a coger la vaca. La lleva en sus brazos. Porque es muy fuerte esta mujer. La lleva en sus brazos. Y la mete dentro del molino. Y como podéis ver, el molino ya funciona. Ahora que hemos arreglado un poco la producción de comida. Lo que va a pasar es que cuando este trigo crezca. Estas semillas crezcan. Generarán trigo y semillas. Con las semillas vamos a plantar más trigo. Y con el trigo vamos a molerlo. Para convertirlo en... En... Dios, se me ha ido la palabra de la cabeza. ¿Cómo se llama? En harina. Claro, harina. Y luego esa harina la usaremos en la panadería. Para crear nuestro primer pan. Y con eso creo que acabaremos el capítulo. Cuando tengamos nuestro primer pan. Así que esperaremos a que crezca esto. Mientras tanto, supongo que ya podemos empezar a hacer unos muros aquí. A ver. Muros. Muros de piedra. Uh, cuántos hay distintos. Antes no había tantos. Muro de piedra básico. No se deteriora. Vamos a crear un muro aquí. Pulso Shift otra vez. Eh, voy a crear la entrada aquí. Así que dejo un espacio. Eh, por aquí también. Por aquí. Por aquí. Y voy a dejar una entrada aquí también. Muy bien. Y también voy a ordenar un par de puertas. A ver en qué me muestran las puertas. Atrás. Muebles. No, muebles no. Decorativo tampoco. Carreteras tampoco. Útiles tampoco. ¿Dónde están las puertas? Contenedores, ¿no? No lo sé, la verdad. Ah, claro. Están aquí, supongo. Y no las veo. Pues no. Eh, zonas. Obviamente en zonas no está. No sé dónde están las puertas, la verdad. Eh, útiles. No. Trampas. ¿Escaleras? No quiero escaleras. Quiero buscar una puerta, tío. ¿Dónde están las puertas? Seguro que está justo alante de mis ojos y no lo veo. ¡Puertas! Están aquí, claro. Puerta de madera básica aquí. Se me ha habido pulsar shift. Y otra puerta de madera aquí. Voy a cerrar esto. Y nada. Ahora está recogido. ¿A dónde se ha ido este? ¿Dónde se ha ido este? La Marina ha ido a recoger huesos. Yo no quiero huesos, tío. Eh, voy a dejar de recoger huesos. Eh, gestionar pila. Eh, no permitir... No permitir materiales. No permitir... ¿Dónde está el hueso? No permitir... ¿Dónde está el hueso? No permitir nada. No, hombre. Vamos a permitir cosas. Uy, que ahora lo van a sacar todo. Gestionar pila. Eh, materiales. Permitir todo. Ay, Dios mío. Eh, gestionar pila. Materiales. Miscelánea. Claro, están aquí en miscelánea. No. Bueno, sí, también. Gestionar pila. Miscelánea no permitir huesos. Claro. No quiero ni cuerpos humanos ni mesas. Y veis que poco a poco están creando unas bonitas paredes para nuestro poblado. He dado demasiadas órdenes porque ahora no están recogiendo el grano. Y otra cosa que os quiero explicar en el primer capítulo es la producción de comida. Que se hace desde este menú. Eh, si accedemos comida. Eh, no. ¿Qué hago? Eh, cocción. Y aquí hay dos sliders. Este será para hacer órdenes concretas. Y este es para tener un stock básico de este alimento. Voy a dejar un stock básico de... De 10 panes. Venga. Con 10 panes creo que sobrevivirán 11, tíos. Eh, para empezar no estará tan mal. Eh, vamos a cerrar esto. No veo que estén recogiendo el trigo. Supongo que la mayoría de ellos está durmiendo. Será por eso. Eh, mientras tanto están haciendo las paredes aquí. Voy a cancelar estas órdenes de momento. Que es demasiado. Demasiado para sus pequeños e insignificantes cerebros. No pueden entenderlo. Son tontos. De tal palota a la astilla. Como se suele decir. Pero sí, quiero que cojáis el grano, tíos. Que hay un montón de grano. Y aquí hay un montón de gente bajeando simplemente. Se está comiendo la manzana Emelín. Emelín, ya sé que eres una bestia, pero... No, no está comiendo la manzana. Ya sé que eres una bestia, pero podrías recoger este. Ah, claro. Es que no lo... No lo he... No lo he ordenado. Así que no me extraña. Vamos a recoger ese grano. Sí, muy bien. Recoger el grano. Y plantadlo. Muy bien. Pero queréis plantarlo. Muy bien. Aquí está. Vale, me temo que se ha cortado la grabación. Porque me quedé sin espacio un disco duro. Ya que esto lo estoy grabando con el Fraps a 1080p. Aunque lo suba a 720p. Pero vemos que ya han sembrado todo el grano. Ya lo tenemos aquí. Y han creado los primeros panes. Mientras estaba ausente, por así decirlo. Solo han tardado como 15 segundos. Desde el corte de la grabación. Así que no os habéis perdido mucha cosa. Pero bueno, voy a poner los muros de nuevo. Muro básico. Shift. Aquí, aquí, aquí. Ahí ya lo puse. Y aquí, y aquí. Y veis que, a ver. Esta casa ya ha sido creada. Más o menos. Le faltan solo dos muros. Este está conectado a la tierra. Ya digo yo que es un poco raro. Venga. Nos falta piedra para acabar todo esto. Así que voy a recolectar un poco más. Voy a recolectar esta piedra. Y esta. Y esta también. Venga, voy a recolectarla. Y... ¡Hala! Está desapareciendo de ellos. ¡Hala! 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 Vale, estamos subiendo. Porque hay distintos niveles de... De... De altura en este juego. Como podéis ver. Yo estoy subiendo con la rueda de ratón a los máximos. Que están aquí. En las montañas más altas. Por ejemplo, esta que tiene 12 niveles. Y podría bajar abajo. Pero no tengo nada explorado. Así que no puedo bajar. Pero con solo una mesa del bañil. Como podéis ver. La cosa avanza muy lentamente. Pero avanza. Que es lo más importante. Digo yo. Si sigue así. Malkin va a quedarse atrapada ahí detrás. Y eso no me hace mucha gracia. No. Ha completado esta casa. Y ahora ya tenemos un hogar aquí. Completo. Listo. No sé por qué no aparece tejado. Debería aparecerle un tejado. La verdad. No sé si les ordené a crear muros. Incorrectos. Seguro que sí. Sí. Creo que les dice crear muros. Incorrectos. Hay que joderse. No. No tiene pinta de ser incorrecto. A ver. ¿Qué creen uno de estos? ¿Alguien cree uno de estos? Venga. Puede ser que haya creado muros incorrectos. Es realmente probable porque yo soy así de manco. Alguien ha muerto por ahí. Ah. Vale. Ya sé por qué. Porque ahora hay que crear los techos por separados. Ve. ¿Con grano? O con piedra. Sí. Color rojo. ¿De dónde saco color rojo? Vaya. Pues los primeros tendrán que ser de grano. Ah. Esto no me gusta mucho. Pero sí. Tendré que hacer un techo de grano aquí. Aparentemente. No sé cómo. No sé cómo se pone el techo. Ah. Hay que subir un nivel. Y aquí lo crearemos el techo. De hecho hay que subir dos niveles supongo. No, no, no. Cancelar estas órdenes por favor. Sí. Veis que hay algunas cosas. Yo no me entero de momento. No. Habrá que crear dos niveles de muros también. No lo sé. Pero si alguien lo sabe. Que me explique en los comentarios. Porque no grabaré el vídeo siguiente hasta subir este. Así que leeré todos vuestros comentarios y consejos. Y os recomiendo comprar este juego. Porque es un juego realmente divertido. Que a mí me encanta. Y vale su precio. Es un juego que está en constante desarrollo. Y que ofrece un montón de horas de diversión. Yo creo que me lo va a pasar genial a esta serie. Y si vosotros creéis lo mismo. Y queréis ver más capítulos de esta serie. Dadle like. Favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Como veis en el primer capítulo. Hemos creado los primeros panes. Y lo siguiente lo veréis en el siguiente. Hasta la próxima.